Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Laura y esto es un día de sol. En el video del día de hoy traigo para ti este contenido que tanto nos gusta, que son las compras del mes en la tienda del dólar. Así que te invito a que te quedes a continuación descubriendo conmigo todos los tesoritos que compré en este almacén. Para empezar, lo primero que te voy a decir es que estas compras las realicé el día de ayer están fresquitas en la sucursal que está en la avenida Guayabal aquí en la ciudad de Medellín. Este es el dólar city de Guayabal, el que está ubicado en los outlets para que tengas como referencia dónde fue que adquirí estos productos. Debo también contarte que me encantó esta tienda porque tiene un surtido muy variado y además en esta tienda están disponibles algunos productos que hacía tiempo no encontraba en otras sucursales. Cuando te vaya mostrando en el video te voy a decir cuáles para que si de pronto tú también los estabas buscando vayas a la tienda. Bueno, lo primero que conseguí en la tienda fue esta basecita para escurrimientos como una bandejita. Me costó $8,000 pesos colombianos y tiene unas dimensiones de 40 centímetros por 10.5. Me gustó mucho porque es con un material en silicona y tiene esta parte de acá como antideslizante. Es justamente para que el agüita no quede como en contacto con las cosas que pongamos a escurrir, pero les cuento que yo no la voy a utilizar para poner a escurrir cosas en ella, sino como bandejita para poner los frascos del aceite que tengo en el mesón de la cocina. Si ustedes son aquí frecuentes al canal, si de pronto consumen el otro contenido que yo comparto que son los blogs de limpieza, los videos de motivación, los videos de mi día a día, sabrán que yo los aceites, los frascos de aceite, los tengo en una bandeja de cerámica que es muy bonita también, pero esto me parece ideal porque por los tonos combina mucho más con mi cocina y es que tú te vas a dar cuenta de eso a continuación. Lo siguiente que estuve encontrando en la tienda del dólar no es para mí, es para mis gatos, para Bingo y para Uvita y es nada más y nada menos que... ¡Chara chachán! Este tapetico de juegos. Este tapetico me llamó mucho la atención porque tiene todo lo que los gatos buscan, es decir, textura y plumas y cascabeles. No lo he destapado todavía, pero voy a confiar en que a ellos les va a encantar, ustedes también lo van a ver en un ratico conmigo. Este tiene un costo de $16,000 pesos colombianos, en la tienda habían disponibles algunas unidades, creo que habían como 5 unidades disponibles, vamos a suponer que en bodega tenían muchas más. Este tapetico tiene una textura que es para que ellos rasguñen, arañen y así se limen las uñas, cosa que es ideal para que no dañen los muebles de casa, que es algo que ustedes me preguntan mucho aquí en el canal, ¿cómo hago para que mis muebles estén intactos para que ellos no los rasguñen? Y uno de los secretos es poner rascadores que siempre los consigo en la tienda del dólar, tenerles este tipo de juguetes y claro está también buscar materiales que sean amigables con ellos. En mi caso, todos mis muebles aquí en la casa son de cuero. Cuando yo los vaya a retapizar, porque lo voy a hacer en un futuro, voy a utilizar un material que sea amigable, como lo es la microfibra o las telas que en estos lugares donde ofrecen este tipo de servicios, te ofrecen que son telas que cuando ellos van a rasguñar no sacan hilitos o simplemente no logran atrapar sus uñas, entonces ellos desisten de rasguñarlas. En el mercado ya hay mucha, mucha variedad de materiales, de colores y de texturas en este tipo de, valga la redundancia, de materiales amigables con las mascotas. ¡Gracias! 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 Ya estos están un tanto costosos, ya están a 10 mil pesos colombianos cada uno, pero la verdad súper, súper, súper recomendados. Yo los utilizo no solamente a la hora de hacer el remojo previo de la ropa que está de pronto muy sucia o manchada, sino también para potenciar el lavado dentro de la lavadora. La lavadora que yo tengo en casa es una lavadora de carga frontal, que a veces es delicada con este tipo de productos, pero a mí me va muy bien, nunca he tenido problemas y la cantidad que utilizo es menos de una cucharita medidora de las que viene adentro de este contenedor. De hecho, les voy a mostrar esa cucharita medidora, de esta cucharita medidora. Este producto, que es de una empresa 100% colombiana, creo que también está disponible en otros Dollar City en el mundo, porque recordemos, Dollar City es un almacén colombiano que también está disponible en países como Guatemala y Perú. Bueno, para que terminemos con esta bolsa, otros dos productos que vienen en combo. Este producto, cuando lo encuentro en las tiendas, tampoco lo dejo de lado. Vamos a tener durante un par de minutos este bombillo por acá encendido, porque creo que quedó grabado el mini susto que sufrí, porque está yo un transformador aquí afuera y hasta que no se conecte a la red de internet, no los puedo apagar, porque estos son bombillos inteligentes. Pero bueno, continuando. Este par de productos, cuando lo encuentro en tienda, cuando los encuentro en tienda, no los dejo pasar, porque la verdad son mis favoritos. Y son, nada más y nada menos, que estas salsas de la marca mexicana Clement Jack's. Creo que se pronuncia así. Esta es la salsa verde y esta es la salsa casera, que oigan, deliciosas. Me encantan. Me encantan sobre el huevito frito, sobre el huevito revuelto, sobre una carne, sobre unas fajitas de carne de cerdo, de carne de res para hacer taquitos. Yo muy mexicana, colombianamente mexicana, pero la verdad sí se las recomiendo. Son un poco picositas, pero muy, muy tolerables. Yo no soy así fanática del pique, pero estas, la verdad, que me encantan. Cada una cuesta 8 mil pesos colombianos. Otro producto que les voy a decir la verdad. Desde febrero lo estoy buscando porque me encanta, porque me gusta para lo que sirve, porque me encanta la marca que lo fabrica y porque es muy económico en las tiendas del dólar. Es Los cristales para la arena de los gatos de la marca Fresh Step. Oigan, acá una cosa importante. En la tienda del dólar venden usualmente dos presentaciones de este producto. Uno que es como una marca genérica y esta de la marca Fresh Step. Esta marca se la súper recomiendo. Lo que ustedes encuentren en cualquier parte de esta marca, que sea obviamente para gatitos, súper, súper, súper recomendado. De hecho, la arena sanitaria que yo utilizo con ellos, que la compro en una tienda que se llama Pricemark, es de esta marca y a mí personalmente me encanta porque es una arena que tiene excelente aglomeración, tiene muy buen olor y además tiene muy buen rendimiento. Como es un producto que es tan codiciado, regularmente escasean las tiendas y me toca reemplazarlo por otra que venden en la tienda también de Pricemark, que viene en balde y es la de, digamos que la genérica de ellos, que es la Member Selection, la Cat Little, creo que se llama así. Esa arena también es muy buena, aglomera súper bien, retiene los olores muy bien, pero esa no viene con olor, viene con bicarbonato, pero no viene con olor. Y a mí me gusta cuando le limpio el arenero a mis gatos, dejarle como un aroma a limpio y este es el secreto de verdad, que es súper, súper recomendado. Yo en algún tiempo estuve comprando el bicarbonato o el, ¿cómo se llama esto? El desodorizante mágico, creo que así se llama también en la tienda del dólar. Es un poco más económico que esto, que vale 12 mil pesos colombianos. Y aunque es muy bueno, porque la verdad a mí me funcionó muy bien, sí prefiero esto. La verdad, sí lo prefiero, miren, les voy a dejar acá para que recuerden que ustedes le pueden tomar pantallas a todo lo que les estoy mostrando para que tengan referencia y vayan a la tienda. Miren, les voy a dejar acá la imagen, es la Fresh Step Cristales Desodorizantes. ¿Cómo se utiliza esto? Una vez tú limpies la arena, le retires la popó, le retires también las bolitas de chichí, tú vas a rocear más o menos, eso depende mucho pues del tamaño del arenero, pero más o menos para el mío que es un jumbo, que es un arenero para dos gatos. Aquí siempre se botan un poquito de cristalitos, vamos a ver. Le vas a poner más o menos esta tapita llena. A mí la verdad me encanta, entonces limpias el arenero, le pones, ¡ay, esto huele delicioso! Le pones la tapita y con la misma palita que sacas la suciedad, lo vas a remover un poco y súper bien. Y lo mejor es que esto no es agresivo con las patitas de los gatos, que pasa mucho si tú le pones bicarbonato puro al arenero. Ahí tienes ese truco. Vamos a sacar esto que yo lo había visto en las tiendas hace ya bastante tiempo y por cosas de la vida no lo compré. Esperen, vamos a apagar la luz. Alexa, apagar salón. Listo, perfecto, ahora sí. Les decía, este producto yo lo vi hace mucho tiempo en las tiendas, está disponible en dos colores, en azul y en rojo. No sé por qué no lo compré, porque la verdad me enamoró. Y porque es un producto muy conveniente para una filosofía que yo aplico en la casa, que es el meal prep. Es decir, dejar comida lista para otros días. Antes yo era muy juiciosa. De pronto cuando, bueno, juiciosa no. Era cuando no tenía tanto tiempo disponible en la semana. Yo en día sábado lo destinaba a cocinar para toda la semana, porque también iba llevando almuerzo a mi oficina. Era de llevar coca, era del cartel de la coca. Y resulta que eso lo dejé muy de lado, pues ahora que estoy, digamos que 100% en casa, ¿cierto? Ya tengo como más disponibilidad. Pero cuando cocino algunas comidas, hago cantidad para almacenar y así como no tener que cocinar tanto todos los días. Y este producto es ideal para eso. Son estos recipientes para almacenar comida. Son unos recipientes que tienen tres compartimientos o tres divisiones. Son libres de BPA, que eso es muy importante en el plástico para que no contamine los alimentos ni en frío ni en calor. Este plástico, voy a verificar, es adecuado para congelar y para calentar en microondas. Resulta que esto también se puede lavar en el lavavajillas para las personas que tengan ese tipo de productos. Y es de una marca que la verdad me ha descrestado, que es plástico. Esto sí es importado, esto viene de China, pero la marca es canadiense. La verdad sí, me gusta, los elegí en tono azul porque el tono rojo me parecía ya como demasiado invasivo. Ojalá vinieran en gris, vinieran en blanco o incluso en transparente. Y bueno, esto va a ser ideal para cuando yo haga esas preparaciones grandísimas, poder porcionar y tener, digamos que ya la comidita lista e incluso congelada y sacar, calentar y servir. Cada uno de estos que viene por cinco piezas me costó $18,000 colombianos. Estuve comprando también en la tienda del dólar este kit de destornilladores de precisión. Estos me costaron $12,000 colombianos y les cuento que los necesito porque tengo que desbaratar un par de teléfonos aquí en la casa para hacerles limpieza, hacerles mantenimiento. Eso posiblemente lo van a estar viendo ustedes en un video futuro. Voy a limpiar esas cosas que casi nunca limpiamos y necesitaba pues unos destornilladores pequeñitos de precisión como justamente dice el nombre. Los voy a abrir porque les quiero mostrar a ustedes que esto trae varias cositas. Estas es un kit mucho más completo que el que venden por ejemplo en Home Center sin desacreditar pues los productos de otras tiendas. Pero sí, vienen mucho más destornilladores por decirlo así y mucho más económicos. Porque en Home Center vi un kit que era apenas de 8 unidades y costaba $18,000 pesos. Creo que eran 8 o menos de 8, pero bueno no eran 12 unidades. Miren, este trae puntas de estrellas, trae copas y trae también destornilladores de pala. Entonces yo creo que ideal. Este tipo de productos en la mayoría de los casos sale de buena calidad. Obviamente si nos vamos a marcas reconocidas vamos a encontrar un poquito más de durabilidad. Pero pienso yo pues que en un tema de destornilladores y más de estos que son tan pequeñitos no vamos a tener que hacer tanta presión al momento de utilizarlos. Entonces yo creo que esta puede ser una muy buena alternativa. Y estas cosas jamás faltan en casa. Más para mí que soy toda una manitas. Ustedes saben que yo estoy metida desde hace ya casi 4 meses en el mundo fitness. Ya estoy empezando a notar muchos cambios en mi cuerpo. Y me encontré en la tienda del dólar, vean, este par de mancuernas, ¿cómo más las llaman? Bueno, de pesitas. Son pesitas de 0.9 kilos, es decir de 2 libras. Son livianitas pero ideales para ejercitarme aquí en la casa con ejercicios digamos que leves. Bueno, si quiero potenciar más entonces tomo las dos y así voy a tener 4 libras en una sola. Voy a tener más o menos casi 2 kilos en una sola. Y estas me parecieron la verdad económicas. Desconozco si en tiendas deportivas son más baratas pero me gustó verlas en el dólar. Cada una me gustó 12 mil pesos colombianos. Y estaban disponibles en tono fucsia y en azul. Yo en azul. Que son como desde lo neutro, lo más neutro. Porque bueno, igual sigue siendo color. Y bueno, la verdad, muy bien. Nada que envidiarle a los productos de otras tiendas. Pues creo que termina siendo lo mismo. Un pesito recubierto como en una especie de goma. Este producto se los había mostrado en el video de compras anterior. Una cosa súper básica. Las baterías alcalinas tamaño D. Me tocó volver a comprar. No porque se me hayan acabado las otras. Sino que cuando algo falla en la casa, casi todo se va como en cadena. Y le había cambiado las baterías a este reloj. Y resulta y sucede que al día siguiente me metí a bañar. Y yo soy de las que se baña con agua caliente. Bueno, en verano no tanto. En verano le mezclo agüita fría. Pero sí, me metí a bañar. Y resulta que el calentador, que yo tengo calentador de paso a gas aquí en la casa. No estaba funcionando. Y era porque le habían fallado las baterías. Y me tocó meterle el grito a mi esposo. Pedirle que le retirara las baterías a este reloj. Y se las pusiera el calentador. Así que el reloj me quedó sin baterías. Bueno, no me quedó sin baterías. Tenía por allá otras baterías que no eran alcalinas. Y le duraron literal 15 días. Entonces, compré en la tienda del dólar estas. Que están a 10 mil pesos colombianos. Mucho más económicas que las que se pueden conseguir en otras tiendas. Y son de una buena marca. Son Panasonic alcalinas. Bueno, y ya. Tristemente, para terminar con las compras del mes de esta ocasión. Les voy a mostrar el último producto. Que es esta bandeja para escurrir. Bandeja para goteo. Esta me costó 14 mil pesos colombianos. Está disponible en gris y en blanco. La quería blanca, pero la única que había en la tienda estaba quebrada. Tienen que revisar súper bien los productos. Porque a veces esa mercancía trae efectos por el mismo manejo que se le da en bodegas. O las mismas personas que frecuentan las tiendas. Y esta bandejita la quiero para mi escurridor de platos. Ese escurridor que me encanta, pero que no trae la bandejita de abajo. Yo ya estuve por ahí investigando. Descubrí que esa marca del escurridor que tengo en la cocina es brasilera. Y yo lamentablemente cuando la compré aquí en Jumbo, venía como incompleta. Entonces, no se consigue la bandejita aquí. Y necesitaba una bandejita que midiera como mínimo 42. Esto supuestamente mide 43. Esperemos que esos 43 sí sean acá y no sean de acá a acá. Porque si no, yo creo que tampoco me serviría. Y bueno, la quiero para reemplazar la blanca que tengo que no tiene la medida exacta. Entonces, el escurridor queda bailando. Ustedes todos lo ven aquí en el canal. Y bueno, ahora sí me voy a despedir. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les hayan gustado mucho las compras que les compartí. Que se hayan antojado de un par. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar disponible en la sede de Guayabal, aquí en la ciudad de Medellín. Estuve viendo que hay traperas, que hay también un par. Solamente vi dos unidades de las zapateras. Hay muchas cosas, la verdad, que se ven en pocas tiendas. Hay unos canastos divinos que se los voy a dejar por aquí en unas imágenes. Y también hay unas fruteras que me llamaron mucho la atención. Pero son dos productos en los cuales ahorita no quiero invertir o no quiero gastar. Porque la verdad no los necesito. Esos canastos para cubrir las materas están espectaculares. No los compro porque sé que mis gatos los destruirían en un santiamén. Pero les dejo las imágenes aquí a continuación para que ustedes de pronto tomen la decisión de ir a comprarlos. Y bueno, ahora sí me voy a despedir no siendo más. Se me cuidan mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.